...en cambio generacional. Somos gente nueva con una forma nueva de pensar. Usted es relativamente nuevo en el terreno político como candidato presidencial, pero la gente que forma parte del partido, todos por el Perú, son personas que representan o han venido representando al sector empresarial tradicional. Es decir, el señor Gonzalo Aguirre, por ejemplo, casado con Janine Belmont, son parte de lo que algunos califican como el club de la derecha. ¿Qué tendría que decir respecto de estos grupos económicos que son tan poderosos? Recuerde que el señor Fernando Belmont, por ejemplo, que es primo del señor Ricardo Belmont, es uno de los hombres más ricos del Perú, si no el más rico. Lo que tendría que decir sobre eso es que las personas que en algún momento controlaron el partido, lo que están haciendo es promoviendo una renovación de las autoridades dentro del partido. Ellas se están retirando del partido para que un nuevo grupo de personas tome control, con un nuevo enfoque, con un cambio generacional, como te lo comento, y ese principio lo han mantenido desde un principio. Entonces, no es que se va a mantener la misma dirigencia. ¿Van a cambiar a las autoridades entonces? Absolutamente. Con lo cual también se despeja esta duda del vientre de alquiler.